Hola, hoy voy a explicar cómo un globo puede atraer el agua. Los materiales que vamos a necesitar son un globo, agua, un jersey de lana o incluso nos puede servir el cabello. Una vez ya hemos inflado el globo, procedemos a frotárnoslo por la cabeza o por el jersey de lana. Y bueno, podemos observar que el globo va a por el agua. Y ahora os voy a explicar el por qué el agua va por el globo. El por qué es cuando acercamos el globo al grifo, el globo atrae el agua, desviándola hacia él. El globo está cubierto de electrones, cargando negativamente. Y esta acumulación de electrones es lo que atrae las cotas del agua. Que es, aunque es eléctricamente neutro, sus moléculas son polares. Y bueno, espero que os haya gustado mi experimento. ¡Adiós!